¡Hola, pauletes! Fui a la experiencia de arte inmersiva de Van Gogh en Santa Fe y les quiero mostrar un poquito de todo lo que viví acá. Apenas entrabas había esta habitación que tenía como girasoles proyectados y tenía espejos que no saben lo lindo que es para sacarse fotos de este lugar porque te hace un contraste en la cara que la verdad es que está buenísimo. Después, más adelante, había varias de las obras más icónicas de Vincent Van Gogh que obviamente no son las originales porque están en otros museos, pero está muy bueno poder tener una aproximación bastante cercana a lo que eran sus pinceladas porque la verdad es que son increíbles. Después, más adelante, tenemos esto que es la parte principal de toda esta experiencia que es una experiencia 360 donde hay pantallas por todos lados y se ve imágenes muy lindas y toda la historia del pintor. Y para finalizar hay una realidad virtual. Quiero que comenten si fueron, si pensaban ir, ¿qué les pareció? Los leo.